11 millones de votos de diferencia, 11 millones de votos que están fundamentalmente en los estados, los 8 millones de votos, increíble, de diferencia en San Pablo y los 3 millones de votos en Río de Janeiro. El PT tiene un voto clasista, un voto propio, un voto afectivamente disciplinado, que está en el nordeste del país y ese voto está también en las regiones donde hay muchos indocumentados, donde hay mucho trabajo esclavo y donde, salvo la ciudad de Salvador en el estado de Bahía, no influyó en los resultados electorales. El Salvador gana el PT con 2 millones de votos de diferencia. Pero si empezamos a ver el sur esclavista, racista, xenófobo y rico de Brasil, las diferencias son indescontables. Ya eran indescontables en la primera vuelta. 56 a 14, 58 a 16, es decir, los datos son demoledores. Entonces, preguntas, ¿por qué? Creo que hay dos palabras. Corrupción, por un lado, que es lo que ha castigado a los partidos tradicionales. Ojo, no tanto al PT. Me parece que el PT ha hecho una tarea titánica de no tener el candidato, que era el principal candidato, Luis Inácio da Silva, a llegar al 44% de los votos. Me parece que hay una diferencia que es más que importante en el crecimiento. También es cierto que en la segunda vuelta hay 3 millones de votos menos y esos 3 millones de votos menos son los que cambian fundamentalmente, aumentan los porcentuales. Porque al haber menos votos en la torta, se aumentan los porcentuales. En definitiva, creo que lo que acá hay que ver es el Brasil para el futuro y un Brasil que nos va a perjudicar. Un Brasil que va a fundamentar el bilateralismo y no el multilateralismo. Es probable que se vayan de los BRIC. No sé si se van a ir, como me preguntaba uno de ustedes, del Mercosur, pero es probable que replanteen las reglas de juego internas. Va a haber un fuerte alineamiento con Estados Unidos y aquí vaya una crítica a la política exterior argentina, que al seguir las líneas menemistas de haber transformado la política exterior en el ropaje de la política económica, hemos perdido de vista la estrategia. Y una estrategia que hoy nos va a perjudicar, particularmente en la provincia de Córdoba, la industria metalmecánica y la exportación de trigo. En cuanto a lo que se espera en cuanto a políticas sociales, ¿qué análisis se puede realizar? ¿Qué es eso? Digamos, Bolsonaro ha dicho claramente que acá hay que quitarle poder a los gremios, que va a haber un cambio en la ley de ministerios. No sé a qué gobierno de la región le habrán copiado, pero es probable que desaparezca el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Van a bajar seguramente presupuestos educativos. Si bien en Brasil la educación no es gratuita, van a sostener la necesidad de arancelamiento y fundamentalmente va a haber una rediscusión del papel del Estado.